Me da una vueltita porque algo raro tiene el pelo, si el pelo se lo aclaró Marese, pero se ve guapísima. A ver, veamos el casting de Graciela. Mi nombre es Graciela Bacanovaski, tengo 19 años, estudio ingeniería industrial y comercial, juego tenis hace 3 años. Y bueno, me encantaría ganar Calle 7 y bueno, ya después habría quedado con el dinero. Calcita Animal, free.com, otra calza demorable. También podría caer la calza, deberíamos hacer un desfile de las calzas de los casting.